3 3 3 4 4 5 5 Por favor. Por favor. Por favor. ¿Mansón? ¿Mansón? ¿Mansón está aquí? ¿Mansón? 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 ¿Mano? ¡Suscríbete! Manson, Manson, está en la cabaña Está en la cabaña, Manson ¿Qué? Manson, está en la cabaña, ha abierto el muro y estoy escondido aquí ¿Sabe lo que hace? Creo que pone Claymore en el suelo y le dispara a la Claymore Por eso explota Está en la puta cabaña, entra por el muro Me cago en mi puta vida, tío Increíble, tío ¿Pero eso ha sido desde que me acabo de tumbar? Sí, 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 sí De hecho, miraba por la ventana de la cabaña, por las rendijas a ver si estaba Yo no sé si es que tiene mil Claymore o lo que sea Pero vamos, ha entrado, ha entrado el perímetro Míralo, vuelvo otra vez a la puerta ¿Pero al perímetro o a la cabaña? Manson en la cabaña, la cabaña adentro, dentro Está dentro ya Pues sin candados, ya me dirás Bueno, candados hay aquí en la cabaña Por eso está intentando romper la puerta Entonces no entiendo yo qué quiere decir ¿Está dentro donde están los armarios? No, fuera Está dentro de la cabaña Ya, pero bueno, ya está aquí Pues sí, voy con un palo, o sea Estoy rodada de zombies, voy por el agua ¿Y no lo puedes matar? A ver, Manson, si abro la puerta Me folla Ah, vale, que tú estás dentro o encerrado Claro A ver si va a entender a Robert en un coche Bueno, tendría que romper para atrás Pues yo y yo Me bajo el búnker en 5 Para que llegue yo ahí ¿Qué hora es? El reinicio está a punto ya, tío Pero es que está poniendo Claymore Y se va y explota ¿Y la Claymore cuánto le quita? No lo sé Mira, va a disparar otra vez Este quiere mirar ahora, dice Joder Pues esta hora ha venido con un coche con material Si no, no se explica Se acaba de morir con la mina Supongo O es de Ibiza, de esos hijos de puta Y en un momento de esos que se tira para atrás para disparar No puede salir y... Estoy en... Es hacerlo y morir Estoy esperando a que entre mana Que estaba aquí dentro de la cabaña también Pues van hasta que... Bueno, escena rápido Y a reinicio Está aquí Bueno, eso es... El contará que está rodeando Ya no tiene que rodear ni hacer nada No, no, no Bueno, no va a abrir la puerta seguro Ya está, ya está Ya está Ya está Yo... Si llego a ver qué hago yo Con las manos de... Muerto ¿Quién? Él Qué hijo de puta, tío Pues construyete un... Hay tronco guardado Construye un muro, el que sea... El que puedas, ¿no? Sí, voy a ver Pero... Necesito... Necesito ya que vengáis Estoy al 14 de... Al 15 de estamina Es que no puedo... No, me salgo un zombie No puedo ni huir Si está aquí al lado Me mata Espera, ya al lado ¿Cómo puede responder al lado? Porque ha hecho la cama Quiere decir ¿Cuánto tenéis el equipo? 59 Se va a reiniciar, ¿eh? Ya Y a ti la verdad Que te cuesta entrar Eso es lo que... Ah, joder El turno tiene que haber sido... Antes Manas ha esperado mucho ahí Tiene que haberse ido Un muro hecho, hecho He hecho el muro He cerrado el primer trozo Pero vamos Madre mía, tío He hecho el muro hecho, 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 hecho el muro